Los internos de la cárcel de Apartado iniciaron una protesta por las condiciones de alimentación del centro penitenciario. Los presos reclaman por la baja calidad de los alimentos y la baja cantidad de los mismos. Afirman que el martes iniciarán una huelga de hambre. Estas son las porciones para los internos de la cárcel de Apartado. Como se ven en estos puertos, llevamos cuatro días sufriendo esta necesidad de comida y así estamos todos. Ante la repetida mala calidad de los alimentos, se declararon en protesta. El día martes ellos no se ponen de acuerdo y no nos cambian eso, entonces ya sí entraremos en pleno en la huelga de hambre. La cárcel de Apartado tiene 1.200 internos.